Con base en el Centro de Información de Huracanes de Miami, el ojo de la tormenta Julia pasó por el norte de la isla de San Andrés hacia las cinco y media de la tarde con vientos de 110 kilómetros por hora a sólo ocho de tomar la categoría de huracán. Pero sigue azotando el archipiélago con tal fuerza que el presidente prevé que los hoteles tendrán que refugiar a los residentes. Estos seguirán azotando las islas por lo menos cinco días más. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos declaró huracán grado uno a la tormenta tropical Julia, que a esta hora azota San Andrés con vientos de más de 120 kilómetros por hora que han cortado las líneas de comunicación y transmisión eléctrica en todo el archipiélago. Aunque el ojo del huracán está ya sobre territorio marino de Nicaragua, sus vientos siguen provocando estragos en la isla y se prevé que la lluvia y los vientos no amainarán antes de las nueve de la noche. El presidente Petro les pidió a los hoteleros de San Andrés abrir espacio de refugio para los isleños que no encuentran espacios seguros en sus propias viviendas o no alcancen a llegar a los tres refugios dispuestos por la gobernación para la emergencia. Toda la infraestructura hotelera debe abrir espacio para refugios a población vulnerable. La isla de San Andrés perdió sus comunicaciones con las islas de Santa Catalina y Providencia, esta última que apenas se repone del arrasamiento del que fue objeto hace dos años al paso del huracán Iota, con viviendas por las que el gobierno anterior pagó 600 millones de pesos por unidad. Muchísimas gracias. Las aguas del mar estaban inundando hace minutos las playas, pues los vientos han generado olas de hasta 10 metros de altura y la lluvia persistente había tumbado árboles sobre las vías y los techos de algunas viviendas. El presidente Gustavo Petro anunció que viajará mañana a la isla de San Andrés si el clima lo permite, para evaluar los daños y comenzar las tareas de reconstrucción que sean necesarias.